Ahora, para tener el contexto completo, el próximo domingo 4 de junio, usted sabe, va a haber elecciones para elegir gobernador en el Estado de México. Las campañas van a terminar el próximo miércoles 31 de mayo. Sí, todavía tiene que sufrir más. Sí, todavía se tienen que chutar los spots. Sí, todavía tiene que padecer a los candidatos. Por lo que los partidos van a organizar sus cierres de campaña. Ayer por la mañana en Toluca, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez, que conglomera a Morena, ahí está el PT, ahí está el Verde Ecologista, hizo un llamado a no subestimar ni aflojar el paso. El líder nacional de ese partido, Mario Delgado, refirió que Delfina Gómez será el primero del pueblo y para el pueblo mexiquense. Más tarde, en el municipio de Valle de Chalco, la candidata morenista aseguró que cuando concluya la campaña, habrá recorrido los 125 municipios del Estado. Paro aquí frente a ustedes con la satisfacción de haber recorrido hasta el momento 118 municipios de los 125, pero mañana y pasado mañana terminamos con los 125 municipios y es uno de los objetivos que nos propusimos. No podemos doblar esfuerzos y dejar de luchar. Imagínense ustedes lo que esto significa, terminar con un siglo de abandono y no pudieron nunca quitarnos la esperanza.